El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la elección del nuevo presidente del consejo del municipio de Arauca sí es legal. La mesa directiva del cabildo local le aceptó la renuncia a la concejal Liliana Sánchez. El segundo vicepresidente del consejo municipal de Arauca afirmó que sí existe la renuncia irrevocable de la presidenta Liliana Sánchez ante la mesa directiva y por eso se convocó a la elección del nuevo presidente. Como miembro de la mesa directiva que hago parte hoy de la corporación, hay que aclararle a los televidentes de que hay unos procedimientos en el momento de una elección de presidente. Primero, hay una renuncia por parte de la concejal Liliana Sánchez el primero de agosto. Se lee automáticamente la renuncia irrevocable de ella y donde pide que automáticamente no acepta el cargo por el momento. El día 2 de agosto se le acepta la renuncia, se le firma un recibido, los dos miembros de la mesa directiva, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente y automáticamente el día anterior ella convoca a la postulación que da tres días el reglamento para que se convoque a quienes se quieran postular a ese cargo. Pasados los tres días, automáticamente se hace la postulación y se abren las postulaciones. Según el concejal Franco, algunos concejales denunciaron que no vieron el procedimiento que se hizo. Algunos concejales, como usted lo menciona, manifestaron que no vieron ese procedimiento que acabo de explicar, sin embargo ahí están los documentos y están las actas, ayer lo volvió a explicar brevemente y como se llega a esta discusión se le pide a los corporados que postulen. Se cierran las postulaciones y hay un solo postulado, en este caso el concejal César La Torre. Se lleva a votación y esa votación arroja una votación de ocho votos, una abstención de tres votos y la no presencia de dos concejales que hacen que tampoco haya la votación. Por lo tanto pasa por mayorías, como se llama en la democracia, mayorías y minorías. En este momento hay un presidente elegido y ya posesionado que es César La Torre. La elección del presidente del consejo César La Torre es legal como lo confirma el segundo vicepresidente del consejo. El recinto de la democracia está para esto, para explicarle, mostrarle. Ahí está el documento donde en su momento se le firmó y se le aceptó la renuncia a la concejal Liliana. Lo que pasa es que para el momento del día de ayer en plena sesión los concejales estaban pidiendo todo esto. Recordemos que nosotros tenemos respetuosamente que solicitar con anterioridad los documentos. Hay una oficina que se llama Secretaría General donde reposa la información y ahí se le solicita al secretario lo que se requiere. No hay, yo lo solicité al señor secretario que si había alguna solicitud por parte de los honorables concejales que estaban haciendo la observación, si había una solicitud por escrito de alguna reclamación. No hay ningún documento erradicado. Entonces, por lo tanto, no era el momento indicado para pedir explicaciones. Hubo tres, cuatro días de antelación para pedir esta información. Sin embargo, ahí reposa en el recinto del consejo municipal. Aunque algunos concejales que no están de acuerdo con la elección del nuevo presidente del Consejo de Arauca tomarán algunas medidas jurídicas.